A mí, me siento orgulloso de ti. He venido toda la semana a entrenar. Es un gran progreso. Te he despertado. Vamos a hacer ejercicio. Ya comenzó con mi armadura, ya. ¿Qué haces conversando? Tienes que ejercitar tu cuerpo. Ya terminé, amigo. No, ¿ya terminó? Y a mí. Vamos, supe. A mí es. Y hoy. Hoy es viernes. Ay, mi miedo. ¿Cómo te senté? A mí, me voy a tomar. Miedo, ¿verdad? A mí es el viernes. ¿A dónde iremos? A ningún lugar. ¡Oh, sí, a mí! ¡Vámonos! Ahorita llegarían y va a su cuerpo y... ¿Ah? ¡Oh, sí, a mí es viernes! ¡Cállate! A mí, déjala salir. ¡Saca la risa ahora! Cuéntale que estoy muy bien. Que fueron muchos años de soledad. ¡A mí, sube el volumen! ¡Convénsela! ¡Ya mí! ¿Todavía lo vamos a comer? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Ch... ¡Ch... ¡No!